Con las buenas soy buena, con las malas lo duro Puedo perder el alma por tu desabor, pero no la razón Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas te olvidas y me llores y me pidas Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he girado sus cadenas Y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Aunque vengas